Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a compartir con ustedes unas trufas de chocolate amargo. Básicamente se trata de que vamos a colocar un 70% de chocolate amargo y 30% de grasa para mantener una consistencia adecuada y mantener el riquísimo sabor de nuestras trufas. Por aquí tenemos 300 gramos de chocolate amargo, tenemos leche entera, 90 gramos y tenemos 40 gramos de mantequilla. También disponemos de este contenedor al que le pusimos papel de cocina para que aquí se enfríe el ganache. Empezamos. Vamos a llevar a hervir a 70 grados la leche, la cual la vamos a volcar sobre el chocolate. Luego de mezclar bien, que el chocolate esté bien derretido, vamos también a mezclar con la mantequilla que se encuentra en estado suorito. Luego de eso, luego cuando terminemos de mezclar bien todo, le vamos a colocar en nuestro molde para llevarlo a refrigerar con la leche que hirvió. Vamos a mezclar muy bien. Si ustedes ven que el chocolate no se disuelve, pónganle un poquito más. Pasen en el microondas, tal vez unos 30 segundos más y vuelvan a batir. Hasta que, y vuelvan a batir unos 5 minutos más, hasta que el chocolate se disuelva del todo. Una vez bien disuelto el chocolate en el ganache, colocamos la mantequilla y seguimos batiendo. La mantequilla le va a dar más textura y un toquecito muy agradable, un sabor especial a nuestro ganache. Tenemos que tratar de que la mantequilla se disuelva del todo. Y aquí está nuestro precioso ganache. Lo vamos a verter sobre el contenedor. Para llevarlo a refrigerar. Lo vamos a verter sobre el contenedor. Lo vamos a verter sobre el contenedor. Vamos a colocar un papel film. Para llevarlo a refrigerar de 2 a 3 horas. El papel film va a hacer que no ingrese la humedad en el ganache. Y también va a hacer que no se formen unas matitas que se saben formar cuando no tienen. Ok. De esta manera, lo llevamos al refrigerador. Amigos, una vez que hemos retirado el ganache del refri, vamos a cortarle para luego bolearle. Necesitamos una regla, un cuchillo para medir y hacer proporciones exactas de nuestras trufas. Necesitamos un contenedor con papel de cocina para colocar aquí y cacao en polvo. Continuamos. Vamos a sacar el ganache. Ustedes pueden ver que está bien compactado. Y lo que vamos a hacer es empezar a medir. Retiramos el papel film. Vamos a medir proporciones de 3 centímetros de cada lado. Primero marcamos aquí 3, 3 y así todo el contenido. Vamos a tomar el papel film. Vamos a ver. Vamos a terminar. Vamos a ir. Vamos a arrancar. Vamos a hacer de esta noche. Vamos a hacer un alde что lejos, pero bueno, vamos a poner un contenedor al pan. Trabando en polvo. Vamos a hacer más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A las trufas Lo que ustedes consideren que pueden hacerle una bolita pueden bolear Lo importante es que todas las trufas tiene el mismo peso De ahí las formas que nosotros le hagamos es de gusto de cada uno también podemos hacer el mismo rectángulo solamente que le afilamos los filos y la superficie también podemos hacer un corazón vamos a hacerle una bifurcación y damos la forma la bifurcación la bifurcación la bifurcación la bifurcación la bifurcación la bifurcación amigos continuamos con el proceso por acá tenemos 200 gramos de chocolate amargo de Mistelita Chocolatería de excelente fluidez templado y a una temperatura de más o menos 32-33 grados centígrados entonces vamos a bañar en este chocolate nuestras trufas de la siguiente manera colocamos una trufita sacudimos y así continuamos el proceso con todas las demás sacudiendo sacudimos sacudimos para abajo para eliminar el exceso del chocolate si ven como sale sacudimos y así continuamos una vez que están frías las trufas podemos cortar un poquito el exceso de este lado en las que tengan exceso y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este puntito, cuando esté empezando a secarse el chocolate, llévenlo al refri por un lapso de 5 o 10 minutos máximo. Solo es un golpecito de aire para que se enfríe totalmente el chocolate y no se haga vetitas. Unas vetitas blancas a veces se hace. Si en este punto le damos frío un golpecito solamente, se enfriará totalmente oscuro. Ya lo sacamos del refri y este es el resultado. Entonces ahorita vamos a retirar los excesos. Aquí estamos con nuestras preciosas trufas. Fíjense lo precioso que se enfríó el chocolate. ¿No es una lindura? Bueno. Te invitamos a que veas la segunda parte donde vamos a pintar nuestras preciosas trufas. Y a que te suscribas a nuestro canal para que nos ayudes a seguir creando el mejor contenido chocolatero. Hasta la próxima amigos.